Bienvenidos todos. Hoy es jueves 18 de julio de 2024. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios de la Santa Misa de hoy. Escuchemos. Como nosotros vivimos en la época de la exaltación del yo, es posible que nos cueste trabajo entender la primera lectura de hoy. Porque es que este tiempo en el que nosotros estamos es un tiempo que fácilmente utiliza el lenguaje de visualízalo y lo alcanzarás. Fíjate una meta, persevera y la tendrás. Querer es poder. Cree en ti mismo. Ese lenguaje sale por todas partes, muy especialmente hoy en las redes sociales. Es un lenguaje que quiere darle ánimo, quiere darle fuerza a la gente. Y es un lenguaje que tiene un elemento positivo en la medida en que ayuda a las personas a descubrir cualidades que tal vez no han visto, talentos que tal vez no han reconocido, recursos de los que ni siquiera sabían. Eso está muy bien. Pero es que es muy fácil por ese camino caer en una especie de idolatría del yo. Y la primera lectura de hoy tomada de Isaías, en el fondo es una confesión profunda de los límites del yo. Porque aparecen como tres cosas en esa lectura. Primero, el anhelo de Dios. Mi espíritu suspira por ti, mi espíritu te anhela, te necesito. Es el deseo infinito de Dios, ese deseo del que nos hablaba, por ejemplo, un San Agustín, cuando decía, nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Ese anhelo, ese anhelo infinito, anhelo infinito de Dios. Eso por una parte. Pero por otra parte, en la misma lectura, aparece todo el esfuerzo humano y lo que queda es esfuerzo. Entonces dice, gritamos como la mujer cuando da luz, nos retorcimos. ¿Y al final qué? Al final no dimos a luz nada. ¿Qué queda al final? De tantos esfuerzos, ¿qué queda? Entonces es como el límite de los resultados, de los frutos del ser humano. Fíjate, somos ilimitados en nuestros deseos. Mi espíritu en mi interior madruga por ti. Ese anhelo, ese anhelo de Dios. Pero luego, la conciencia del límite. Somos ilimitados en nuestros deseos, pero somos limitados en nuestros resultados. ¿Termina ahí la historia? ¿No? Porque este Dios compasivo y poderoso en el que nosotros creemos no nos deja simplemente hundidos en la frustración. La frustración no es el final del camino. Hay camino después. Hay algo que sigue después. ¿Y qué es lo que viene después? Lo que viene después es la victoria de Dios. La victoria de Dios que incluso es capaz de levantar a los muertos, como dice Isaías, revivirán los muertos. Esos tres momentos son en el fondo el camino de una auténtica espiritualidad, el camino de una auténtica vida cristiana. ¿Cómo funciona? Pues mira, primero, hay que percibir el anhelo de infinito. Hay que descubrir que nada me sacia, que busco algo más, algo más. Ese mayor que decía San Ignacio en su espiritualidad, el algo más, algo más grande, algo mayor. Hay que descubrir eso, que estoy hecho para algo más. Porque si uno no lo descubre, uno empieza a saciarse con cualquier cosita que dé la tierra. ¿Qué era lo que quería Nietzsche de nosotros, no? Permaneced fieles a la tierra, decía Nietzsche. Quería encadenarnos este pobre hombre. No, lo primero es descubrir ese anhelo infinito. Segundo, hay que descubrir el límite. Soy ilimitado en mi anhelo, pero soy limitado en mis resultados. Y tercero, hay que descubrir la confianza. Hay que descubrir lo que significa la diferencia que Dios trae a nuestra vida. Oh, cuando ya entra la diferencia, ya somos otra cosa. Ahí hay una realidad muy distinta. Entonces, esa es la vida cristiana. descubre que estás hecho para el infinito. Descubre que eres una criatura limitada y descubre que con Dios puedes ir más allá de todo ese límite y puedes alcanzar lo que anhela tu corazón y mucho más. Según lo que dice el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios, Él puede más. Él nos da más de lo que podemos pensar o desear. Que la gloria sea para Él. Amén. Soy Frey Nelson. No te olvides, hay que suscribirse y si lo deseas, únete también a mi canal. Vamos a extender la evangelización católica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!